Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy voy a hablar de un tema bastante interesante y frecuente que vemos a diario en la consulta, que es acerca del tumor filódez de la mama. Esta patología fue escrita por primera vez por Johannes Müller en 1838 y al inicio fue denominada cistosarcoma filódez. Ya en 1931 se describe un caso de tumor filódez metastásico y en el 81 lo MS adopta el término de tumor filódez propiamente dicho. Esta patología tiene una incidencia anual en la población general de 2.1 por millón de habitantes y más es mayor en la población latina de 2.8 por millón de personas y aún mayor en pacientes asiáticos. Microscópicamente se ve unas proyecciones papilares del estroma intercambiados con zonas de hiperplasia y atipia que daban la impresión de hojas es por ello el nombre o el término filódez. Y el componente estromal es lo que diferencia de otras patologías benignas como fibra de enomas y también nos ayuda a diferenciar entre las formas benignas de las malignas. Se cuenta con una clasificación propuesta por Norris y Taylor en las cuales dividen al tumor filódez como tumor filódez benigno, borderline y maligno. Los benignos son los más frecuentes de cerca del 50-60%, los borderline de 10-30% y los malignos del 11-20% con menos frecuencia. Para ello tenemos una clasificación ya propuesta y adoptada por el JU, que data desde 2012, la cual tenemos ya referencias para poder catalogar y distinguir el tumor filódez benigno, maligno y borderline, que dentro de los cuales consideramos los bordes del tumor si son bien definidos o infiltrativos o incluso más, con respecto al, para diferenciar el benigno del borderline y maligno, la celularidad estromal que puede estar ausente o aumentada dependiendo del grado, la atipia estromal nula o leve, y leve a moderada, incluso marcada dependiendo del grado, la actividad mitótica de 5 a 10 cuando estamos hablando de benignos de 5, perdón, menos de 5 por 10, de 5 a 9 y más de 10, de 10 o más, sobre el crecimiento estromal que puede estar ausente, leve o incluso marcado, y los cuerpos heterólogos, que los benignos pueden estar ausentes, benignos y borderlines ausentes, y el maligno que puede o no estar presente, ¿no? La clínica del tumor filódez es bastante típica, por lo general, son tumores voluminosos, por lo general más de 5 centímetros de un crecimiento rápido en el 20-30% de los pacientes, la edad de presentación con una media de 45 años, desde 30 a 49 años, son indoloros, firmes, superficies lobuladas, bien definidos, móviles y sin compromiso de planos profundos. También hay que considerar que el compromiso axilar puede ser presente cerca del 20% de los pacientes, sin embargo, se ha descrito que menos del 1% en realidad está comprometido, perdón, o sea, clínicamente pueden ser palpables, pero que tenga un compromiso axilar es menos del 1%. Con respecto a los estudios que tenemos de imágenes, las mamografías y ecografías son similares a las fibra de nomas, es una masa ovalada, con forma lobular, márgenes bastante definidos y conscritos, pueden tener calcificaciones en su interior, en la ecografía son imágenes hipoecogénicas, sólidas y frusquitas, y bueno, de un tamaño mayor de 3 centímetros, por lo general. Como pueden observar en la imagen, este tumor, un tamaño aproximadamente de 5 centímetros, con bordes bastante definidos, sólidos, y con respecto a la resonancia también, las características son similares a los fibroblomas dados, sin embargo, debemos tener en cuenta la diferencia, de que debido a que el filódebre se distingue, para distinguirlo de esto, y que tiene mayor celularidad, una difusión ponderada podría resultar útil para poder discriminar entre estas dos patologías, sin embargo, por lo general no es utilizado como un estudio de rutina, ¿no? Con respecto al diagnóstico anatomopatológico, se evalúa entre BAF y biopsia core, en realidad la BAF ya no se propone, debido a que tiene una alta tasa de faltos negativos, depende de una muestra de, no hay mucha sensibilidad, también tiene altos faltos negativos, y es difícil diferenciar entre un tumor filódez y un fibrodenoma, entonces, por ello, si prefiere la biopsia core, es el método preferido diagnóstico, con una sensibilidad de 44%, pero especificidad de 92%, faltos negativos de 25% a 30%, y es menos invasiva que una biopsia exicional. Aquí pueden observar el programa de manejo del tumor filódez propuesto por la NSCN, en la cual, si es que estamos frente a una tumoración palpable de rápido crecimiento mayor de 3 centímetros, y que una imagen que sugiera un fibrodenoma u otra patología, se debe ahondar en la historia clínica, se propone una ecografía o una hemografía, si es mayor de 30 años, y se opta por, o bien una biopsia exicional o una biopsia core. Si en la biopsia exicional, el diagnóstico es un fibrodenoma, simplemente se deja observación. Si es un tumor filódez, incluyendo benigno, maligno, borderline, se propone una recesión local amplia, o perdón, ya una lupectomía, o cuadrantectomía, o en este caso, en recesión de márgenes, dependiendo del caso, y si es un cáncer invasivo, seguir el manejo del cáncer invasivo, o el in situ, ¿no? En el caso de una biopsia core, de confirmar el diagnóstico de un fibrodenoma, o que sea indeterminado, se opta por una biopsia exicional. Cuando tenemos el diagnóstico definido de tumor filódez benigno, borderline, o maligno, se opta por una cuarantectomía sin estadiaje de la axila. Y cuando hablamos de una neoplasia, un carcinoma invasivo, o un in situ, se tiene que seguir el tratamiento ya descrito. Cuando estamos frente a una recurrencia de un tumor filódez, se tiene que ahondar en la historia clínica, la ecografía, la homografía, también considerar una biopsia, y estudio de extensión. Si es no metastásico, se opta por una rescisión de márgenes sin estadiaje, y se considera una radioterapia postoperatoria, pero es categoría 2B. En realidad no es recomendable de primera línea. Y con respecto a la... Si es que ya tiene metástasis, se opta por un tratamiento, por enfocar el tumor filódez como si fuera un sarcoma de partes blandas. Bueno, a continuación les voy a traer varios estudios con respecto al manejo del tumor filódez, que es algo que está en boga, siempre, mejor dicho, siempre está en discusión, más que nada con respecto a los márgenes que debemos dar a estos, y qué es lo que debemos complementar para nuestro manejo. Bueno, en este artículo que les estoy presentando es un artículo presentado en la Revista Europea de Cirugía Oncológica, es una revisión de la literatura de 57 estudios, en los cuales se incluyeron dos estudios con 1.702 pacientes en total. Podemos observar aquí, de los 1.702 pacientes, la mayoría fue tumor filódez benigno, 1.052 borderline 400 y maligno 250, y en los cuales consideraron los márgenes, el tamaño tumoral, entre otros ítems para llegar a para compararlo con la tasa de recurrencia. Podemos observar que en el tumor filódez benigno la recurrencia es del 11%, en el borderline del 18% y en el maligno 28%, como era de esperar, mayor en el tumor filódez maligno. Sin embargo, y aquí lo dividen con respecto al margen que dan, a los márgenes, es un margen comprometido, un margen, perdón, un margen comprometido o un margen de hasta un milímetro y un margen mayor de 10 milímetros. ¿Qué se puede observar? Que en el tumor filódez benigno de los 1.052 que se hizo, que se trataron y del cerca del 11% tuvo una recurrencia local, de los cuales del de los 12.9 era, tenía margen tenía margen comprometido. 5.7 de los que de los que tuvieron de un milímetro tuvieron recurrencia y de los que tuvieron de los que tuvieron 10 milímetros solo un 8%. Entonces, en el caso, en este en este estudio podemos observar que el margen comprometido tiene una mayor repercusión en la tasa de recurrencia local con respecto al tumor filódez benigno. Posteriormente, también tenemos otro estudio en la cual estudian la recurrencia local es una revisión sistemática un metaanálisis de que se estudiaron 54 estudios 9.234 pacientes y aquí compara cada uno con otro, ¿no? El tumor filódez en este caso el tumor filódez benigno en comparación al tumor filódez borderline que tiene un odds ratio de 2 mayor probabilidad de desarrollar obviamente si es que tienes un tumor filódez borderline si comparan el tumor filódez benigno con el maligno el odds ratio aumenta el 2.7 sin embargo en el comparando el tumor filódez borderline versus el maligno no hay una mayor variación está en 1.28 si es un poco a favor del maligno pero no es tanta la diferencia como en los otros y también consideran otras variables ¿no? como es la edad en este caso dividieron a los pacientes como menores de 40 y mayores de 40 y no observaron una diferencia técnicamente significativa con un odds ratio de 0.95 en este caso en el tamaño tumoral tampoco si bien uno sospecharía tal vez un poco tirando más a los que cumple más grandes sin embargo solo por el tamaño tumoral tienen un odds ratio de 1.37 en el caso de la cirugía como mucho antes se pensaba que si es que uno tendría una mastectomía versus una conservación tendría mayor menor riesgo de recurrencia locoregional bueno en realidad en este estudio se demostró que no que tenía un odds ratio de 1.05 en los pacientes de conservación versus mastectomía con respecto al margen comprometido en este caso si estudian respecto al margen comprometido positivo o margen negativo y tienen un odds ratio de 3.32 acá si se observa una repercusión en lo que es el margen y también estudian otras variables que son las que determinan la malignidad del tumor filoides como la mitosis de los bordes de la celulare estromal en las cuales todos en general se puede observar un compromiso en la recurrencia locoregional sin embargo dos de ellas que son el borde y la celulare estromal son estadísticamente significativos pero si se observa una tendencia en todas ellas bueno aquí también tenemos otro estudio de los italianos con el doctor Humberto Veronessi más que nada es un estudio descriptivo no estudia la variable con respecto y la repercusión que tienen para la recurrencia de loco regional sino su experiencia en esto aquí que hablan de 5.530 publicaciones e incluyeron diagnóstico tratamiento y seguimiento y se estudiaron 83 de estas en un total de 5.530 pacientes la mayoría según la tendencia que ya les comenté fue benigno de 52% bórdenla de 13% maligno de un 35% con un tamaño medio de 7.3 cm y la también tuvieron recurrencia locoregional cerca de 19.1% la mayoría tumores malignos de 28% y también después de la de la bueno de la recurrencia media fue de de para maligno de 0.1 gordo line 0.2 y maligno 22% además también se puede observar aquí cómo es la distribución del tipo de pacientes por lo general son pacientes de entre 35 y 49 años y en el tumor filo maligno se ve que son por lo general pacientes jóvenes cerca de un 54% que son las que tienen los eventos adversos tienen mayor eventos perdón eventos en los 10 años o sea hablamos de recurrencia locorrecional en los siguientes 10 años cuando son pacientes jóvenes y con tumor filo maligno y cuando porque en número obviamente los tumor filo malignos lo presentan más en pacientes mayores sin embargo los eventos se presentan más en pacientes jóvenes además el tamaño media de la de esta de este tipo de pacientes fue entre 2.1 a 5 centímetros sobre el crecimiento estromal fue fue por lo general presente en los tumores malignos como era de esperarse y entre y bueno eso básicamente lo que lo que pueden encontrar en este estudio pero no hablan mucho de las tasas de recorrer de lo que es racional con respecto a los estudios que tenemos aquí en el país tenemos ese estudio de tumor filo desde mama una experiencia con 324 pacientes propuesto aquí por el departamento con el doctor Abogataz se estudiaron 324 pacientes con tumor filo diagnosticados entre 1953 hasta 1992 en el INEM operados y seguidos por un periodo de 60 meses la edad promedio fue de 35 años solo un caso fue de sexo masculino 3% bilateralidad un tamaño promedio de 7 centímetros si lo comparamos con estudios europeos como fue el caso del doctor Veronesi que fue de 2 a 5 centímetros en este caso si vemos tumores un poco más grandes la mayoría también benignos en 68% borderline en 18% y malignos en 14% y se encontró la tendencia que también se encontró en los estudios que ya les presenté que el tumor filo de maligno fue más frecuente en pacientes de mayor edad y con mayor tamaño 50 pacientes presentaron recurrencia local pero la tendencia fue similar en ambos perdón en los 3 grupos la recurrencia también fue 15, 16, 17% en benignos borderline y malignos respectivamente y la recurrencia en tumores pequeños fue bastante rara fue solo del 6% y bueno lo que sí se observó es que la recurrencia fue menor cuando se realizó una mastectomía del 5% que cuando se realizó una tumerectomía y bueno 17 pacientes tuvieron metástasis de los cuales 29% fue tumor filo de maligno e incluso se encontró en benigno en solo 4 pacientes y bueno para concluir la 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 casos en 11 instituciones que manejan tumor filo de des se hizo una corte desde el 2007 al 2017 se recumplieron datos de fue una retrospectiva, se recumplieron datos de 11 instituciones que revisaron el manejo de tumor filo de des del 2007 al 2017 identificando características demográficas quirúrgicas, histopatológicas, entre otras y se utilizó una regresión logística para estimar la asociación de las co-variables seleccionadas para determinar la recurrencia locoregional aquí podemos observar que la mayoría, esto es un estudio americano la mayoría por ende son pacientes blancas seguidas de los pacientes no hispanas, latinas es un grupo que no encaja ahí pero después sigue el grupo de afroamericanas por lo general son pacientes que no tienen antecedentes antecedentes por ejemplo de que sean fumadoras o de ingesta de alcohol y premenopausia premenopausia pacientes jóvenes por lo general la tendencia fue que la lateralidad fue hacia la izquierda principalmente el estudio previo que se hizo fue por una biopsia core se tenía ya la sospecha del tumor filo de desprevio a la cirugía en la mayoría de pacientes cerca de 341 y el manejo inicial por lo general se dividió en varios hay un flujo que primero me gustaría explicarles identificado los tumor filo se hace el manejo quirúrgico y se se divide si es que tiene margen comprometido margen negativo de inicio fueron 311 pacientes o margen positivo de inicio si es que fue margen negativo de inicio cerca de 259 la gran mayoría fue una segunda cirugía y fueron negativos pero un porcentaje de los que fue cirugía aún así tuvieron tuvieron compromiso y se volvió a hacer una segunda cirugía y de ellos también un porcentaje pequeño se requirió una tercera cirugía que fueron dos pacientes hasta llegar a que sea negativo o que no se o que se pierda o que ya no se maneje de estos pacientes que iniciaron tres siete se perdieron y también después de esto tuvieron el margen de haber tenido el margen positivo llega pasan una segunda cirugía 153 después de esto la gran mayoría también se negativo tienen margen negativos pero seis aún así llegan a tener margen positivo y se tienen que reintervenir entonces a lo que a lo que vamos es si es que tienes pacientes que con diferentes con el grosor lo que lo ponen como un grosor de la del margen o margen comprometido menos de un milímetro o entre uno dos milímetros o más de dos milímetros uno pensaría que pacientes con márgenes mayores de dos milímetros tengan menos recurrencia en lo corregional sin embargo se observó que los pacientes por ejemplo que tenían una biopsisional que tenían un margen a pesar de que fue programada como biopsisional tenía un margen de dos milímetros tienen mayor recurrencia tanto en el borderline en maligno y en el en el benigno al igual que los pacientes con cuadrantectomías que se supone que se hizo una 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 recepción más amplia igual con más de dos centímetros perdón dos milímetros se observó una recurrencia en lo corregional de setenta y nueve de pronto 72% en el benigno en el borderline 71 y en el maligno 18 mayor que en los que tenían menos eh una distancia menor y al igual que la mastectomía si bien la la recurrencia lo corregional fue menor eh se observa que el margen no influye en esto es discordante ¿no? mayor margen tenían igual mayor recurrencia lo corregional aquí podemos observar en los márgenes eh este cuadro en los pacientes que tenían un margen positivo la tasa de recurrencia lo corregional en general fue de 2.7% y en el benigno fue de 1.7% en el borderline fue de 8.3% y bueno en el maligno no se no 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 tuvimos no se tuvo ese tipo de pacientes eh luego en el caso de la de los pacientes que fueron con margen negativo al al final con un margen menos de 2 milímetros la recurrencia en total fue de 5.1% en el benigno fue de 2.7% en el en el borderline 12.5% y en el maligno de 12.5% los pacientes que tenían un margen mayor de 2 milímetros en total fue de 2% la recurrencia del doctor regional en el benigno fue de 1.1% en el maligno en el borderline fue de 4.1% y en el maligno fue incluso menor de 2.6% entonces esto que nos nos orienta a pensar de que tal vez no todo eh se trate de la de los márgenes que dejamos sino también de otras variables que también se han estudiado en estudios previos entonces lo que eh y es lo que como lo lo de bien este trabajo eh no solo no solo estudian los márgenes sino también ven el el odds ratio de otras variables por ejemplo el margen el eh comparan por ejemplo si tienen una como toman como referencia un el margen menos de 2 milímetros versus más de 2 milímetros el odds rate solo es de 0.38 de 0.38 eh comparan el margen final negativo ya negativo versus positivo hay un odds rate de 0.96 que está está ahí el límite o sea no hay mayor diferencia en el margen cuando hablamos de el grado el grado si benigno borderline versus maligno ahí si vemos una diferencia de 3.18 un odds rate de 3.18 con respecto a la cirugía si hablamos de eh cualquier eh mastectomía versus cualquier otra cirugía de conservación sea cuarentectomía o una biopsis sional como lo ponen aquí eh tampoco hay mucha diferencia de un odds ratio de 1.069 sin embargo cuando hablamos de la celularidad estromal eh que sea leve o nula versus moderada marcada si eh tiene un odds ratio de 6.75 bastante considerable al igual que la tip estromal de 8.58 eh sobrecrecimiento también estromal de 3.77 las mitosis que es un odds ratio de 2.35 entre otros es por ello que eh nos este trabajo eh nos hace reflexionar un poco acerca del manejo del tumor pilo de si es que eh influye tanto el margen y no otras variables que nosotros como cirujanos no podemos manejar son variables no modificables para nosotros entonces es algo que tal vez deberíamos eh considerar cuando cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes y bueno para terminar eh con respecto a los estudios de radioterapia aún eh eh la radioterapia no está planteada como como tratamiento adyuvante solo se solo se opta en pacientes con recurrencia que no sean quirúrgicamente manejables eh no se no se trata no se maneja como adyuvancia o como no adyuvancia eh eh como menciona acá ¿no? los bordes quirúrgicos sin posibilidad de ampliación la hormonoterapia ni la quimioterapia han demostrado beneficio en este tipo de patología y para concluir eh bueno el tumor pilo es una entidad heterogénea que debe tener un manejo que considere los factores de riesgo de recurrencia locoregional que hemos mencionado en los estudios que les he presentado en los casos de tumor pilo es benigno se puede realizar recesiones con un margen de un milímetro debido a que se ha observado una baja tasa de recurrencia de 5.7% la radioterapia está indicada para el manejo de recurrencia de tumor pilo de maligno sin embargo su nivel de evidencia es 2B por lo que se debe considerar en casos bastante especiales no como primera opción la clasificación adecuada de tumor pilo de benigno maligno es fundamental para el manejo del paciente y optar por un tratamiento quirúrgico y bueno algo que tal vez lo anoté ya del último trabajo que me pareció bastante interesante es que el pronóstico de esta enfermedad parece estar definido por variables no modificables con el manejo quirúrgico y es por ello que cuando enfoquemos un paciente con tumor pilo es tal vez el hecho de que no tanto se infía por los márgenes sino también más por el grado de esta enfermedad porque sea más de un borderline o un maligno para también nosotros saber cuál va a ser el pronóstico de este paciente y cuál va a ser nuestra actitud frente a ello bueno muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta lo cual hace difícil aceptar esos números y verlos sobre todo qué ha pasado con ellos lo importante de todo esto es que el tumor filodes tiene un crecimiento por digamos por empuje por lo que se podría llamar en inglés push empujando separando el tejido el tejido mamario y no recuerdo inclusive aún en tumores filodes malignos ver infiltración del tejido del tejido circundante y eso llama también la atención porque uno dice bueno y si no hay infiltración este cómo esto puede dar metástasis o cómo puede dar recurrencia sin embargo ocurre ¿no? entonces este sí bonita la presentación me ha gustado mucho el concepto general de sacar el tumor filodes en una sola pieza y en una sola este cirugía de manera completa ¿no? como le digo yo pude yo hice esta representación hace un año y medio más o menos y además he asuntado el último artículo que he presentado que me pareció bastante interesante ¿no? que me cambió un poco el chip siempre estábamos considerando de que tumor filodes maligno con bordes cercanos o comprometidos debería ir a a recepción perdón ampliación de márgenes pero no necesariamente ¿no? debemos considerar otros factores yo creo que más que ver eso sería tener un control más estrecho un estudio más estrecho y más no sé eso del paciente ¿no? totalmente de acuerdo con esa posición yo creo que la ampliación de márgenes no cabe en el tumor filodes este aún cuando te digan que el margen supuestamente está comprometido lo que suele ocurrir es que el margen es el borde de la lesión o sea más allá no hay nada no hay que ampliar entonces es preferible a permitir la recurrencia y encontrar la pequeña que hacer una ampliación de márgenes que no vas a saber hasta dónde cortar o hasta dónde avanzar y también que no siempre la mastectomía va a ser una opción inicial o sea no se ha visto mayor beneficio de proponer una mastectomía o una cirugía de conservación entonces creo que lo que usted revisó creo que si se pone se ve que hay mayor menos recurrencia en la mastectomía que en la conservación pero en general el tema el tema es que tienes que ver tú dónde dónde se hace el trabajo en tumor filodes maligno yo creo que la mastectomía lo total es una es una alternativa sobre todo dependiendo del tamaño y dependiendo en quién ocurre porque si tú tienes una paciente que va a ser difícil de seguir o tienes una paciente que probablemente no te va a entender o vas a tener dificultades prefiero hacer una mastectomía que dejarla porque si esta paciente recurre y permite una recurrencia enorme que se pueda pegar a la pared torácica probablemente ese paciente lo vas a perder entonces es una consideración que hay que tener en tumor filodes maligno la 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 mastectomía total como tratamiento como una posibilidad bueno no sé si tienen alguna otra pregunta muy bien no hay más preguntas perfecto vamos a ver ¡Gracias!